Después de cocinar tus platos deliciosos a la plancha, debes limpiarla y esto lo tienes que hacer después de cada uso. ¿Cómo lo vas a hacer? Es bastante sencillo. Como pueden ver, yo aquí acabo de terminar una cocción donde cocine pescado, marisco, usé salsa, arroz, pollo. Total que dejé la plancha hecha un desastre. Para motivo de este video, incluso la apague, dejé que se enfriara y ahorita vamos a empezar el paso desde el comienzo. Lo primero es calentar tu plancha. Para limpiarla debe estar caliente. Lo aprendemos y esperamos que se caliente. No tiene que estar súper, súper caliente, pero sí más o menos a fuego medio. Se caliente lo suficiente. Ese calor va a ser tu amigo para despegar toda esa mugre, todo ese pegoste que esté en tu plancha. ¿Qué vas a necesitar? Lo primero es agua. También una espátula, un raspador, que eso te va a ayudar a sacar todos esos pegostes que estén en tu plancha. Y yo estoy usando este que es de la misma marca Blackstone. También voy a utilizar unas pinzas para evitar quemarme. Y por último voy a usar, en mi caso, toallas de papel, toallines de papel. Pero también puedes usar un trap, un pañito viejo que no te importe dañar aquí limpiando tu plancha. Una vez que está caliente, comienzas a raspar con ese raspador, con la espátula. Como pueden ver, ya todo eso empieza a salir de manera bastante sencilla. No tienes que darle durísimo. Simplemente lo vas pasando con cierta presión y ya, como puedes ver, va saliendo toda esa mugre. Todo ese pegoste comienza a salir de tu plancha. Una vez que terminas este primer paso, si no está tan sucia, ya lo puedes dejar ahí y brincarte el próximo paso. Pero si todavía te queda pegoste, aquí es donde entra el agua. El agua es esencial para despegar todos esos pegostes que queden. El agua con el calor que genera la plancha. Ahora sí que te va a ayudar a despegar cualquier pegoste mala conducta que quede por ahí y que no quieras salir. Ahora con el agua y con tu espátula, con su raspador, sí va a salir completito. Y por supuesto, tienes que asegurarte, como puedes ver, de limpiar las esquinas. Esas esquinas que te les queda toda esa mugre, esa comida pegada. Tienes que limpiarla, aprovechar en este momento para sacar todo eso de allá. Y este paso así termina. Ya de esta manera, de verdad que ya te queda esa plancha bien, bien limpia. Como puedes ver, ahorita ya la estoy apagando y ya de aquí en adelante lo que voy a trabajar con el calor residual que queda ahí en la plancha. Que eso mantiene el calor por bastante tiempo. Vuelvo a colocar agua y ahora vamos a utilizar es el papel. En este caso yo estoy usando, recuerden, las toallines de papel. Pero tú puedes utilizar un trapito, un pañito que tú tengas. Aquí también uso las pinzas porque si lo hiciera con las manos, bueno, me voy a quemar. Recuerda que la plancha está caliente, el papel se calienta y puedes quemarte. Entonces es preferible que uses tus pinzas. De esta manera, este paso es para quitar o limpiar cualquier recibo de comida que quede por ahí. Simplemente terminar de limpiar la superficie, dejarla bastante, bastante limpia. Puedes ver que estoy limpiando también incluso los bordes, las esquinitas. Y ya tengo entonces mi plancha lista. Después de pasarle esa agua, ahí sí que está perfectamente limpia. Y de esta manera terminas de limpiar tu plancha. Como puedes ver, es bien sencillo. Esto no te debe tomar más de uno, dos minutos en total. Aquí estamos tardándonos un poquito más porque estoy explicando el proceso. Pero cuando lo haces en tu casa, eso es rapidito. Y este último paso es uno de los más importantes. No puedes dejar de hacerlo. Engrasar o sazonar, volver a sazonar tu plancha. Y lo puedes hacer con un aceite vegetal. En este caso yo estoy usando aceite de aguacate. Lo puedes hacer con aceite de oliva o con el mismo sazonador con el que coraste tu plancha la primera vez. El de Blackstone o cualquier otro que tú tengas. Puedes colocárselo. Pero esto lo tienes que hacer y dejar la silla lista para mañana, para la semana que viene, para dentro de un mes. De esta manera dejas tu plancha lista, perfecta, protegida para la próxima vez que la uses. Y además de esta manera también es que te vas a asegurar que te va a durar años y años y años estas planchas. Estas planchas son de buena calidad, pero necesitan su cariñito. Y de nuevo, este proceso de limpiar tu plancha cada vez que la uses es sencillito. No te debe tardar más de 2 o 3 minutos hacerlo en total. Es muy sencillo y también depende de qué tanto la uses, qué tanto la hayas usado, qué tan cochina, qué tan sucia la hayas dejado después de que hayas cocinado. Te puede tardar incluso un poquito menos. Simplemente con hacerle una limpiadita y ponerle su aceite a veces es suficiente. Y aquí ya la tienes engrasadita, sazonada, lista, perfecta, bella para la próxima ocasión. Y así es como tú debes dejar tu plancha cada vez que la utilices. De esta manera terminamos por hoy. Como siempre, muchas gracias a todos por ver este video y recuerden darle a like y suscríbanse en ese botoncito que le va a aparecer ahí. También compartan con sus amigos y déjenme sus comentarios o preguntas en la parte de abajo. Me despido y nos vemos en un próximo programa por aquí a la plancha.